Hola, mi nombre es Diana Salas Vilca, soy egresada de la Universidad de San Martín de Porres y en el examen de residentado ocupé el primer puesto de la especialidad de endocrinología por la Universidad de San Marcos. Bueno, yo este año en mayo acabé mi serum y empecé a estudiar más o menos como en enero, febrero. Definitivamente no inicié con la cantidad de horas que quizás debía de haber iniciado, pero a medida que pasaba el tiempo fui ocupándole mayores horas al estudio, aprendí a organizarme mejor. Incluso seguí trabajando durante la pandemia también y aprendí a organizar mejor mis horas para poder también dedicarle ciertos tiempos al estudio. El examen que dimos el día domingo me pareció dentro de todo un examen manejable que podía ser respondido en su mayoría con los conocimientos que te da la academia. Dentro de las cosas que me gustaron bastante de la academia fueron sus tutorías, que eran personalizadas, los grupos de Telegram que tenían para responder las preguntas, los videos que eran bastante didácticos y que también te enseñaban bastante a discernir entre las cosas que eran útiles para tu examen pero que también podían ser útiles para la vida en general en el hospital. Entonces por eso también les estoy bastante agradecida. Creo que están los consejos que todo el mundo da que son empezar con anticipación a prepararte, organizar mejor tu tiempo, banquear, pero mi principal consejo para las personas que están pensando en postular o se están preparando es más que todo que se lo tomen con calma y que confíen en sus conocimientos y en sus habilidades. Al final la nota de un examen no refleja tu inteligencia ni tu valor como persona y siempre preparándote y tener fe en ti mismo de que lo vas a hacer bien.